La actriz se ha sincerado en una entrevista para la revista InStyle después de confirmar su separación con el actor Justin Teru. Desde entonces, Jennifer Aniston ha llenado titulares y portadas al protagonizar un sinfín de rumores sobre su vida sentimental. Además de hablar sobre su fallido matrimonio, también abordó el tema de la maternidad. Jennifer Aniston y Justin Teru riéndose juntos Jennifer Aniston ha hablado pero no ha querido dar muchos detalles de su ruptura con Teru. Nadie sabe qué ocurre cuando se cierran las puertas de mi casa. Nadie sabe lo delicado que podría ser para mí y para mi pareja, no saben por lo que hemos pasado a nivel emocional o psicológico. Tampoco saben si me he estado medicando o lo que he sufrido, declaró en la entrevista. Mi propósito no es procrear. También tuvo tiempo para hablar sobre las suposiciones que existen sobre su posible depresión por no tener hijos. Son erróneas las frases. Jen no puede mantener a los hombres. Jen se niega a tener un bebé porque es egoísta y está comprometida con su carrera. O que estoy triste y con el corazón roto, afirmando rotundamente que, no, tiene el corazón roto. Además, explicó, la presión, que sufren las mujeres en la sociedad para que sean madres y si no lo son, entonces no sirven. Dejando claro que, a lo mejor mi propósito en este mundo no es procrear. Quizás puedo hacer otras cosas. También criticó el papel que la sociedad les asigna a las mujeres. Es tiempo de que nos dejemos de pensar que la belleza tiene la forma de una talla y el tamaño correcto de un trasero. ¡Suscríbete al canal!